A Profelea de Siempre se le ha visto muy asociado a la música tradicional cubana, pero en este festival de ella se ha lucido. ¿Cómo es esta relación? ¿Por qué también participar en este festival? ¿Qué importancia tiene este festival para la música en general? Yo creo, porque además es una música que tiene un público especialísimo y yo creo que nosotros podemos hacer algo siempre. Bueno, ya una vez aquí en el teatro, eso fue en el festival de yace del pasado, creo que fue así, no estoy muy seguro, pero que me invitó precisamente Nike Pupi e hice con ellos un tema y luego hice un tema con Robertico Fonseca también, yacita también, te estoy hablando de los yacitas, ¿no? Y me he sentido bien, me he sentido bien con que me inviten y con poder hacer algo que no es lo que vengo haciendo desde que era muy joven, la música tradicional cubana, pero yo creo que lo puedo hacer y me gusta hacerlo, me gusta hacer cosas que estén un poco cerca de lo que vengo haciendo desde muchos años, pero que no sea, para que uno se dé cuenta o pensar que podemos hacer cosas, otras cosas, que no es... Yo creo que sí, estoy bien, en febrero, en febrero voy a hacer un... Estoy invitado, una agrupación de yacitas, de músicos americanos, muchachos jóvenes, pero muy talentosos y muy con un lugar en el planeta. Y me invitaron y voy a participar en el concierto en Miami, voy a hacer unos temas allí con ellos y voy a trabajar allí en el festival. El festival es en Miami y estoy invitado, se está anunciando mucho allá la presencia nuestra y pues mira, estas cosas que ponen a uno contento porque uno se da cuenta que puede hacer cosas, que no me gusta arrepentir mucho la palabra, pero que está ahí, entonces hay que decirla. No solamente hacemos Pinta de la Ave María, podemos hacer esto de trabajar con un grupo de jazz, con un grupo de... con otras cosas. Nosotros hemos hecho otras cosas también, con los africanos, con otros africanos de Camerún, con Manu de Ibangu, con la gente de Mali. Y hemos hecho cosas, venimos haciendo cosas. ¿Se le seguirá viendo entonces al profe Eliada asociado al jazz en el festival? Sí, yo creo que sí, me invitan y yo, encantado de la vida, que voy a hacer cosas. Ahora, yo voy a hacer un tema con la orqueta, con el grupo de Robertico Fonseca, también estoy invitado. Y bueno, pues nada, aquí estamos y estaremos. Ok, muchísimas gracias.